¿Estás enamorado? ¿Te han roto el corazón? ¿Bebes los vientos por tu profesor de gimnasia? Para San Valentín, 40TV se pone a tu servicio. Graba tus peticiones, dedicatorias o mensajes con tu móvil o webcam y súbelas al Facebook de 40TV. Nosotros nos encargamos de convertirlos en dardos que irán directos al corazón elegido. Premiamos las cinco dedicatorias más originales y divertidas con un pack Refugio para dos de La Vida es Bella, con 90 destinos para elegir. Tú pones la historia, nosotros la música. Para San Valentín, quítate la espina en 40TV. La Vida es Bella te propone el regalo perfecto para San Valentín. Regala experiencias desde 14,90 euros.